Hemos tomado la decisión de, con muchísimo esfuerzo, comprar un semáforo de cuatro tiempos para colocar en la intersección que en realidad son dos rutas provinciales, Calle San Martín y Rivadavia, que sería la ruta provincial 36S y la ruta provincial número 6. Durante mucho tiempo se gestionó ante el gobierno provincial para recibir un aporte y poder realizar la compra del semáforo, entendiendo que se trata de la intersección de dos rutas provinciales, por lo tanto deberíamos haber recibido el apoyo por parte de la provincia, lo cual no sucedió, siempre hemos fundamentado la necesidad de obtener los recursos y de hacer esta inversión, pero bueno, vimos que ya todos los recursos se habían agotado, que no íbamos a tener respuesta, entonces la comuna decidió comprar un semáforo de cuatro tiempos que en los próximos días vamos a estar colocando, vuelvo a repetir, en Calle San Martín, intersección con Calle Rivadavia. Imagino que en principio se dejará intermitente para que haya un proceso de adaptación, mucha información para publicar en los medios sobre que está funcionando y después que obre como tal. Sí, es un pedido que hace mucho tiempo están realizando los vecinos, sabemos que tiene mucho tránsito, también desvío de tránsito pesado, era una necesidad realizar esta inversión y hacer este esfuerzo para poder adquirir lo que en los tiempos en realidad que estamos atravesando se hace muy complicado, pero bueno, siempre tratamos de escuchar al vecino y en la medida de lo posible poder dar una respuesta, esto se viene solicitando desde hace tiempo, vuelvo a repetir, se insiste ante el gobierno provincial, incluso el gobierno nacional que hemos presentado también nota, no obtuvimos respuesta hasta el momento, entonces bueno, decidimos que la comuna se haga cargo. ¿Es una inversión grande? Sí, estamos hablando de casi 2 millones de pesos para colocar este semáforo de cuatro tiempos. ¿Tienen antecedentes de siniestros en esa esquina? Por suerte, no hemos tenido que lamentar daños mayores más que algún accidente, pero no es una esquina que hayan ocurrido grandes accidentes de tránsito, lo que sí, vuelvo a repetir, es mucho el tránsito y las probabilidades que se produzcan accidentes de tránsito, sí, son muchas, la gente circula a alta velocidad también, tanto en una calle como en la otra, entonces consideramos que la colocación de un semáforo va a disminuir las probabilidades que se produzca un accidente de tránsito y que tengamos que lamentar algo más grave. Y también pensaba en cuánta gente viene de la zona de Halves, de Hessler, y eso va a servir para disminuir la velocidad en el ingreso a la localidad. Sí, totalmente, ese es el objetivo. Además, como son dos calles que tienen doble sentido de circulación, también se genera ahí un poco de confusión de quién pasa primero, a quién se le da el paso, entonces también va a ordenar en ese sentido.